Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que te lo pases Bueno, podría ser mejor, pero luego te descuidas y ¡buah! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esta información videojueguis de última hora que ha sacudido mi mente? Pues FullHP es lo que tiene FullHP, por ejemplo, ¿cómo abrimos hoy? Con Naoki y Yoshida, Square Enix quiere una plataforma única, para él lo mejor es que solo hubiera una plataforma para la que desarrollar Ahora entraremos en FullHP explicando economía a señores de 50 años, pero lo explicaremos con manzanas, con manzanas porque parece que tenga 8 ¿Vale? Se lo explicaremos por qué no es bueno que solo hubiera una plataforma Y Yoshida, Yoshida, no concedas entrevistas cuando estás cenando y estás bebiendo alcohol No, 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 no permita que te entrevisten porque se te va la plapa ¡Arde! Está muy zumbado Y aparte del puerco, es que es la naturaleza, la naturaleza suya es así No, cuando llega el alcohol, sabe que los niños y los borrachos no mienten Les sale del corazón ¡Es un puerco! Luego vamos, bueno, puerco lo puedo decir, estoy intentando decir menos palabrotas porque salta ahí en YouTube Y puerco no es una palabrota, es un animal, ¿no? ¿De qué es esa cara de carne? No, eso, no, palabrota malsonante no es Claro A ver, técnicamente no lo es El problema que tiene nuestro querido idioma llamado español es que podemos insultar usando demasiados nombres de animales Ya, pero por eso puerco no estará baneado, ¿no? Porque si yo te digo cerdo Ah Cochino Cochino Ah Cochino Un puerco es un animal del que se saca ¿Eres un perro? Del que se saca carne y Final Fantasy Es como funciona Luego tenemos Inmortal of Abeum que ya sabéis es Call of Duty con hechizos Que muchos nos atrevemos a decir El sucesor de Xenoretti Ya le gustaría Bueno, pues falta poquito y ya tenemos cómo funcionan sus habilidades Oye, más profundidad que For Spoken Ya os digo que va a tener Luego tenemos lo mejor de THQ Nordic Show Que la semana pasada salió THQ Nordic y empezó a mostrar cositas que tenía por ahí Y oye, eh, hay cositas que dice Eh, pues esto Esto por detrás me lo introducía Luego tenemos la fecha para Batman Arkham Trilogy de Switch Cuando se anunció hace un mes Se dijo en otoño En otros coños Una versión nativa de la trilogía de Batman Arkham en Switch Eso habrá que verlo Pues lo traemos Con comparación Con comparación Otra cosa es como salga Las comparaciones son odiosas Hasta ahí mismo Traeros biodramina Porque os vais a marear Y por último Throne of Liberty Ese memeo que tenía una pinta acojonante Se retrasa Y sabemos el motivo Y oye, le sonra Otra cosa no Pero le sonra Yo soy arroba y y y y y y y y y Me acompañan Arrobita Don Pedro S Arrobita Nacho a suscribirse manualmo Suscríbanse, por favor Va en serio Lamentable Suscríbanse Que son 10 euros al año Por Dios Es que está regalado Y arrobita Galletas FGC Hoy tenemos cositas de fighting también Mira hasta la luna Me he echado guapos todo Joaquín Bajas Grande Que maravilla Bueno, vamos a lo primero que tenemos para hoy Que son estas declaraciones De Naoki Yosida Yo, sin ser para nada capcioso He traído esta captura de Naoki Yosida Y aquí podemos ver al fenómeno Al fenómeno Que A crack Su crack Ha concedido una entrevista A un canal de YouTube taiwanés Que se llama Muyao 4 Superplayer Y a nosotros nos ha llegado la traducción Vía IGN Me gustaría ponérosla Pero sé Que los YouTube Los canales de YouTube asiáticos Como cojas medio segundo Te salta copyright tu chan Y te muerde el cuello Sé cómo funciona Pero básicamente Están en una cena En un restaurante bueno Y están Naoki Yosida a un lado Y a otro lado Quiere hacer la entrevista Pues en El idioma que sea Y Japones Y se ponen ahí a hablar Pa, pa, pa Y Transcurre la cena Y se ve cosas que comen Que son muy buenas Y se ve la botella de alcohol Y cuando ya llevamos Un buen rato Le empiezo a hacer preguntas así Al Al A Naoki Yosida Y salta Y salta como esta Que os traigo Que dice él Porque le pregunta ¿Qué te parece sobre las consolas? Playstation Xbox Y dice él Las plataformas de juego Probablemente no debería decir esto Pero me gustaría que solo hubiera una Sería mejor Tanto para los desarrolladores Como para los jugadores Dice Naoki Yosida Una plataforma única A la única que habría que desarrollar Dice que sería bueno Para desarrolladores Y jugadores ¿A ti qué te parece A ti qué te parece Nacho ¿Estás de acuerdo? Sí No sé Tú sabes Al final A ver Yo Intuyo Intuyo Ojo cuidado Que lo dice un poco Desde el punto de vista de Vamos a economizar Sabes lo típico ¿No? Que tú dices En su cabeza Lo que están pensando es Menos equipos Y nos centramos solamente en un sistema El problema El problema es el de siempre Que obviamente yo soy de la opinión Ya lo sabéis Entiendo las exclusividades Desde el punto de vista Que las entiendo Porque pagas Al final Y lo quieres para tu consola Pero yo soy Team Mikael en este sentido En cuanto más consolas llegue Mejor En cuanto más sitio esté disponible Mejor ¿Por qué? Porque Sí Aquí muchos de nosotros Somos unos flipados Además es así Que nos gusta comprarnos todo O sea Es así Pero después hay gente Que Y en lo normal Que solamente tiene una consola Como mi hermano Y tú dices Tío A lo mejor lo suyo sería Que saliera en todos los lados posibles Pero Ay ¿Vosotros os imagináis Una Playstation O una Xbox Que fuera la única Sony y Microsoft Haciendo y deshaciendo Como les diera la gana? Y va a ser ¿Sabes lo peor de todo? Que me lo imagino Porque Si ya Si ya con competencia Hacen guarradas Pero guarradas Desde hace generaciones Con una sola consola Predominando el mercado Es que Tiene que ser jauja Yo Es que por una parte Como ha dicho Nacho Yo entiendo A Yoshi P Lo que quiere decir Que para su trabajo Tiene que ser mejor Pero eso de que sería mejor Para jugadores Eso Ahí se ha tomado un poco más De saque De lo normal Tú sabes también Que es lo que pasa Y además esto no es broma Muchas veces En las cabezas De estos diseñadores Desarrolladores Y demás No entra tanto Y esto no es broma Lo digo en serio No entra tanto La propia guerra de consolas ¿Vale? Entra más que nada El Tengo ahora mismo Cuatro equipos Destinados Uno para la versión de PC Otro destinado Para la versión de Play No, este no Este hace Final Fantasy Este solo hace para Play Por eso te digo Que tienes muchas veces En la cabeza Todas estas otras cosas Y dicen Hostia Que de recursos Me está consumiendo Que de al final Que de gente Tengo destinada A cada departamento O cada cosa Y es que cuesta Es que cuesta O sea Al final Esto es más pasta Y cuesta más Se tarda más En definitiva Va Cada versión que se lanza Parece una tontería Pero cada versión Que se lanza Si queremos Que llegue bien Al mercado Eso es tiempo Y eso es pasta O sea Por ejemplo Blasmus 2 Las versiones de PS4 Y Xbox One No salen después Ahora en otoño Por casualidad Es porque al final Es más testeo Es más esto Cuanto más pequeño Sea un equipo Más tienes que testear Más tienes que probar Más tienes obviamente Posibilidades que se rompan Que Y alguno dirá Hostia Pero es que esto No, es que luego Yo creo que la noticia Más repetida Este año Aquí en FullHP Ha sido Este juego Llega a PC roto O sea Así de claro Ha sido Quitando Activision Blizzard La siguiente noticia Que añito No se ha salgado ninguno Es que Lo hablábamos aquí Acuérdate Entonces ¿Qué pasa? Que al final Te ves Una versión muy buena Y después hay otras Que te ves dejadas Porque tú dices Es que es probable Que lo hayan dejado de lado O sea Y esto pasa Para mí es un poco La ley del mínimo esfuerzo A modo director Sector, productor Obviamente Sí Eso, eso, eso Es que es lo que dice Es un gran resumen Y luego también Que este hombre Ya tiene una edad Y Y obviamente Él ha vivido Y algunos de nosotros También hemos vivido Otras épocas Donde solo tenías Una consola Sobre todo en su mercado En Japón Asia Una consola Que era La que dominaba El cotarro Y no tenías Ninguna necesidad De desarrollar Más allá de Una sola versión Para una sola Plataforma O sea que Ahora Todas las grandes Desarrolladoras Todos los grandes Estudios Saben que tienen Un mercado global No solo a nivel De regiones Sino a nivel De plataformas Y todavía Que se va a expandir Más Como tengamos Que llegar Al juego En la nube Y lo que tenga Que venir Antes de final De década Pero Por lo cual Es cambiarle Los usos A una persona Que estaba acostumbrada A lentejas Las tomas Y los dejas A tener Un mercado global Con un montón De plataformas Globales Que te requieren Tener mayor Amplitud Y capacidad De miras Que a lo mejor Por ahora No tienen La gracia de Yoshi Es que se la va a echar Mucha cuenta Es que tú ten en cuenta Que esto No solo es malo Para el consumidor O sea Tú imagínate Que a la Nintendo Esa plataforma única No baja nunca Los precios Se prestan a 60 euros Toda la vida Tú imagínate Que hace eso Con lo que hace Nintendo Pues lo hace una plataforma única Y tienes que morir ahí Porque es la plataforma única O sea No solo es malísimo Para los consumidores La ausencia de competencia Sino que a estos tíos ¿Tú sabes Lo que apretaría De márgenes Una compañía Que tiene la única consola ¿Tú sabes Lo que les iba a cobrar A esta gente Para que sacaran Los juegos de su consola? Sí Es que Las iba a pasar putas también Sí Pero esto también Es un poco Lo que los ingleses Llaman El wishful thinking Es hacerse ilusiones Y él se hace ilusiones En base A su experiencia pasada Y porque No está terminando De asimilar Personalmente Aunque Tiene que trabajar De algo Obviamente El hecho de Que estamos En un nuevo paradigma Dentro del sector Que es un paradigma Mucho más amplio Tanto en plataformas Como en mercados Como en géneros Como muchísimos más factores Está Ya te digo yo Lo estaba viendo Porque no me enteras Ni nada Pero ya digo Eso no puedo poner Ninguna En ninguna imagen Porque salta Salta copia de tu chat Con los vídeos Exépticos de la leche Lo tenés en el guión Pero cuando lo estás viendo Y lo estás viendo Y tú lo ves enfadado Y está bebiendo alcohol Y está charlando Me puedo imaginar Cuando dice eso Y que tampoco Piensa que dice nada malo Pero No hay por qué No deberíamos de por qué Tener que enseñar la economía A un señor De 50 años Estoy de 50 años No me hagas esto En el capitalismo La competencia es necesaria Porque Si no Se te suben a las barbas Y ya digo No solo afectarían A consumidores Porque él dice Sería tanto mejor Para los desarrolladores Como para los jugadores Para los jugadores Está claro que no Pero para los desarrolladores A lo mejor ahora En lugar de quedarse 10 euros por juego Que vendéis Si es la única Se queda 30 Por juego Que vendes ¿Qué hacemos entonces? Me gusta la idea aún De la plataforma única ¿Qué es eso? También con alcohol Sale de todo Micael Que en un programa ¿Qué es eso? O copazos y tal Ya sabéis Incluso Aquí no descartes un día Fullchip especial Patrocinado por Frangelico Y aquí todos Todos tomamos Cuatro copazos Y ahí living La vida loca Te diría una cosa No solo el alcohol Cuanto más cómodo Te sientes Porque es que Lo estoy viviendo Y está ahí Comodito Con su comidita Con el otro lado Restaurante Bueno Restaurante bueno Hasta gastronomía Hasta gastronomía Está gustico ¿Sabes? Está gustico Y ahí larga Y el otro lo sabe Y le pincha Pero no lo sabe Le va a pinchar El otro le pincha Y dice Y si hubiera una solo ¡Uh! ¡Uy qué maravilla! ¡Uy qué maravilla! Si hubiera una solo Y sumarle también Que al final Los japos con alcohol Se desinhiben Muchísimo más Que esto O sea yo por ejemplo A mí esto no se me olvidará Yo creo que fue La semana Que estuve en Tokio Yo me quedé En un Airbnb Y esa semana Por ejemplo Que me quedé en Tokio Me acuerdo perfectamente Que el chaval del Airbnb Era Súper callado Un día me dijo Oye voy a ir a un A un bar A beber algo Te vienes No sé qué Venga claro Me voy Escúchame Se bebió Dos cervezas No más Dos Y era Ortega Cano O sea no sabía Ni te lo puedes imaginar En nota Era un espectáculo Pero escúchame Que con dos cervezas Estaba totalmente Pero es que Iba 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 contando Palomas por la calle Te lo juro O sea era una Un espectáculo Micael Y yo decía Hostia Pero increíble Totalmente mecedora Y esto Yo ahí flipé bastante Porque era como Esa persona Que de repente Había estado en la casa Además fue Creo fue el día Antes de volverme Ya para España Y demás Una persona Súper callada Tímida No decía nada De repente En ese bar Tío se transformó Y de hecho Me acuerdo que al final Vamos Incluso le tuve que hacer así En plan de Oye que te estás quedando Dormiendo con dos cervezas Y ya está Y ya está Y cuando le dan Y vamos Y esto lo he vivido en las ferias Que los japoneses Cuando empiezan al final Con una cerveza o dos De repente El modosito se le acaba O sea Todos Todos No falla Ni uno Todos Es como de repente Que tienen un chip en la cabeza Que le hace así Es que eso de Beber No sé cómo se llama Que van a los A los A los Y después del trabajo Y se ponen ahí A socializar Bebiendo alcohol O jamoneses Se lo tienen como muy asumido O sea tú Puedes ser un jefe Súper serio Súper Súper Déspota Y tal Pero luego Contar chistes Borracho Ahí en el Luego por las Cuando sales Con la gente Del Del trabajo Y la gente Lo tiene asumido La cultura es así O sea tú Has visto la verdad La verdadera Persona que es tu jefe Pero luego al día siguiente Te abajo otra vez Ahí Aquí en España Dicen Anoche Anoche no te bajabas De la lámpara ¿Sabes? Y ahí Son dos personas diferentes ¿Sabes? Con eso de De las fachadas Que tienen Es la leche Pero bueno Aquí están las declaraciones De plataforma única Que es lo que quiere El señorito Naoki 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 El de tú y yo Nosotros ya tenemos Plataforma única Se llama Instagaming Ahí es donde vamos Y compramos los juegos Es mucho Mucho más sencillo Claro Si está una fracción De supresión original ¿Cómo no vamos a acudir aquí? Hemos Hemos de acudir aquí Y además Mira Mira los descuentazos Que tienen Son increíbles Por ejemplo Por ejemplo Porque últimamente Me está llamando más la atención Las reservas Porque sí Vale Hay juegos Que coño Ratchet & Clank La La Fallen Sigue a 12 euros En lugar de a 20 El Punch Club 2 Es espectacular Cómo lo he disfrutado Este juego Pero es que claro Las reservas de los juegos Que se vienen Son brutales Tienes el FIFA Que ya lo tienes 25 euros Joder Con 25 euros Ya te digo yo Que almuerzas Bien almorzado El Starfield El Armored Core Tú imagínate O sea Te reservas dos Y el otro sale gratis Dices No es que me voy a gastar Tanto en estos juegos No 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 Y de regalo Vas a tener El de los robots De regalo ¿Vosotros sabéis Lo que se viene Para el cuarto trimestre Cómo eso os va a afectar A vuestro bolsillo? Sí 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 Muchísimo dinero Galletas no va a llegar Ni a poder comprar El Metal Gear Solid La dicha No llegas No llego El Marvel Cuando llegas al Marvel 2 Llegas con la lengua sacada Y te pula Cuando llegas al Spider-Man 2 Al Spider-Man 2 Estoy ya KO Si es Y el Spider-Man 2 Porque no se pueden Reservar ediciones Coleccionistas Hay que hacerlo A través de web Y no sé qué hostia Sí es verdad Eso no me quedaba el doble Me quedaba el doble De pelado Pues aquí tenemos Los precios en Instagram Y Instagram El juego es una región De su precio original Y además Cómo accedo a estos descuentazos Bueno pues tienes que acceder Te vienes a cualquier De nuestros vídeos Te dejo aquí El canal de YouTube De FullHP Y en descripción verás Enlaces referidos De Instagaming Y cuando pulses En la ventana que se te abre Ahí ya puedes comprar Todo lo que quieras Instagaming ya sabe Que vienes de nuestra parte ¿Vale? Ahí está Instagaming juego Es una fracción De su precio original Y ahora vamos con más cositas En este caso Es el jueguecito Que sale el 22 de agosto La semana que viene Que es el Immortals Of Abeum Que hemos llamado Call of Duty De magias Que poco me llama la atención A mí la verdad es que Después de aquella Primera presentación El resto de cosas Me están gustando más Pero aún así Dentro de lo que Lo que parece el juego Aquí han estado hablando De las tres tipos de magia Que puedes usar ¿Vale? Está el árbol de habilidades Dividido entre tres tipos de magia La magia roja Está centrada en el cuerpo a cuerpo El daño de burst Y la armadura La magia azul Centrada en el daño crítico Cobertura móvil Y el escudo Y centrada en el daño indirecto Y habilidades de salto Tipo veneno Y cosas así Y las habilidades de salto La magia verde Ahí la he visto a las tres Está hablando de la De la De cómo gastas puntos Los puntos Son experiencia Los obtienes matando monstruos Y luego además No solo esto Sino que tiene combinaciones Por ejemplo Si tienes el escudo levantado Cuando pegas con la magia roja Haces knockback ¿Vale? Puedes dejar Un veneno en los enemigos Con la verde Y entonces la roja Hace más daño Puedes saltar más crítico Con los azules ¿Vale? Tiene diferentes combinaciones De los hechizos que tiene No solo son hechizos Sino que además Tiene combinaciones Entre ellos A mí me parece Me parece que Puede estar guay Por lo menos Han pensado Las El sistema de combat Yo estoy Yo estoy de acuerdo Con una cosa Y es que por lo menos Es original ¿Sabes cuál es la sensación Que me da? Que una vez Más Electronic Arts No se vuelca Con el juego Y lo digo de verdad Me da la misma sensación Que pasó con Need for Speed and Bound El año pasado Yo cuando jugué A Need for Speed and Bound Y dije ¿Por qué esto? O sea No hubo prácticamente Ni claves de prensa Y esto no fue O sea Se pedía Y pasaban Y además Lo sé por otros compañeros Y Yo cuando jugué La prueba de 10 horas De Need for Speed En Game Pass Dije Esto es un juegazo Si puede ser De los Need for Speed Más entretenidos Que ha jugado En la última década Desde el Rivals En 2013 ¿Qué pasa? En Electronic Arts Yo no sé qué pasa Yo no sé qué ocurre Yo no sé qué sucede Llámalo como quiera Que todo aquello Que no es FIFA Made in NFL Y cuatro juegos Parecidos De repente No se le da tanto bombo Y a lo mejor El Immortal Es entretenido Pero yo digo Aquí tienen excusa Claro Pero sí Pero igualmente A mí por ejemplo Este de Micael No me llama la atención Porque lo que se ha anunciado Me da la sensación Como que ha sido Ah si esto es nuestro sello EA Originals Y lo tienes por ahí Es eso El EA Originals Es Pues eso Es un sello de edición Y Les dejan estar Y les editan el juego Es lo que dice José Es como con pereza El que tiene excusa Es el Need for Speed Lo del Need for Speed Eso de dejarlo de lado No 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 es increíble Pero mira José Para mí lo define muy bien En el chat Es como que da la sensación De que los tratan con pereza Es que incluso El It Takes Two De Joseph Fares Que coño Se llevó el juego Game of the Year Al final Y demás Era lo mismo O sea Era la sensación de Tío tienes un juego muy bueno O sea Tienes un juego muy bueno Y el que ha sacado El que ha sacado Koei del Tecmo No está mal tampoco El Wild Hearts Tampoco está mal Yo lo sigo diciendo Pero no recibió Nada Lo mismo Y no está mal Yo he escuchado gente Decir No es que no 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 O sea De nuevo Me he hecho las 10 horas De prueba del Game Pass Y yo las 10 horas Que jugué Me pareció un título Bastante competente O sea No es un título Que te va a revolucionar Tu vida Cuando juegues Y tú digas Buah Me ha cambiado la vida La existencia Te entretiene No Es un juego bueno Es un juego bueno Vivan los juegos De 7 Como yo digo ¿Sabes? O sea Bienvenido sea Te voy a decir una cosa Tienes toda la razón Porque yo ahora Que ya lo he comentado Lo he comentado el otro día Porque charlaba con la gente En el stream Que estáis jugando y tal Y decía Yo este año me he pasado el Dredge Luego me he pasado el Dave De Diver Luego me he pasado el Punch Club 1 Luego Pero lo pasé la semana antes De que saliera el Punch Club 2 La semana pasada me pasé El Spirit Fighter Espectacular Como lo he disfrutado Muy divertido Una maravilla Y la edición Farewell Y ahora digo Quiero más Y ahora Después de esto Me entraría en juegos de 7 Claro Es que Del estilo Pero me entra en 7 Imagínate Le has dado mucho Al Le has dado mucho Al Al Monster Hunter Y luego dices Ahora me entraría algo Ahora que ya me lo he pasado Me entraría algo Te entraría este juego Claro No, no Y además Que de veces Ya digo O sea Creo que Al final Esto Se ha perdido La perspectiva Que Ese juego A lo mejor De nivel medio Que antes era lo normal De repente ya Como no interesa No, mira Yo estoy por ejemplo Mira He estado con Engarde Que sale justo hoy El juego de Grima Que está hecho por un estudio francés La hostia al juego Divertidísimo Uno de los títulos Más entretenidos Que yo juego este año Con diferencia Que es lo que pasa También estoy con Atlas Fallen Atlas Fallen Por ejemplo Tú lo juegas Y es un digno juego De 6 De nuevo tirando A nota numérica ¿Por qué? Porque tiene cosas Muy entretenidas Se ve que el sistema De combate Está más pulido Etcétera Pero luego por ejemplo Se ve que el entorno De Atlas Fallen Es El de un mundo abierto Genérico A más no poder Entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando Tres kilos De secundarias Y de iconos De mierda En el mapa Y estoy yendo Simplemente A la misión principal Con el combate Me lo estoy pasando bien Porque tiene un sistema De combate Que es divertido Y de hecho Es curioso Que es lo que dicen Todas las críticas Y es cierto Que yo creo que si El estudio en el futuro Va por ahí Haciendo algo más lineal Le puede salir Un juego bastante redondo Fíjate lo que te digo En el futuro Pero Es lo que hablamos Que Este Immortal La sensación que me da Es eso La gente en el chat Lo ha explicado muy bien Es como que Lo han tratado con pereza Parece que si no es Algo principal De EA Lo tienen ahí como Es que Hostia A mi me ha dado la sensación Este año con EA Incluso esto Con el Dead Space Remake Dead Space Remake Había momentos Donde me daba la sensación Que era Ah si Lo tenemos ahí Y bueno Ya saldrá De hecho Aquí lo dije un día En el programa Me sorprendió La campaña de comunicación Que estaba teniendo el juego Me sorprendió mucho La campaña de comunicación Porque era El estudio de repente Marcándose una hora de streaming El estudio Hablando Sí, sí, sí Hablando de Mira esto es lo que hemos cambiado De sonido Enseñando cosas súper internas Vaya diferencia Con Battlefield Claro, claro Me llamó la atención Me llamó la atención Y oye Me llamó la atención No sé quién Reivindiquemos Los juegos de 7 Porque hay gente Que lo que hace es Salta Del último triple A Y hay gente Que a lo mejor No le gusta el género Del último triple A Y hay que Hay que reconocerlo Y busca más de lo mismo Un poco variante Y un juego de 7 Entra muy bien Dime Pedro La sensación que tengo Es eso No voy a decir Falta de cuidado Pero falta de ganas De profundizar Es decir Que te estén Un árbol de habilidades Centrados en tres colores Que me hace sentir Que estoy volviendo Al parchís ¿Sabes? Y sobre todo Que cuando tú ves En el gameplay Ok, vale Está bien Reconoces Qué tipo de habilidades Estás tirando por el color Etcétera Pero la simpleza De que me quieras hacer Diferenciar Y sea muy visual Por el color En vez de profundizarme En intentar Construir O desarrollar Habilidades Que sean Más A lo mejor Más complejas A lo mejor Más novedosas A lo mejor Más entretenidas Sobre lo que es La mecánica De un árbol De habilidades ¿Sabes? A lo mejor Dicho es que me pierdo Pero por ejemplo Recuerdo perfectamente Todo el tema De árbol de habilidades De las Assassin's Creed Bájala Y tienes por ahí Unos caminos Unas vías Y unos recorridas De la leche Y tú ves este gameplay Cómo es Y es que me parece Que han puesto Lo justo Y no voy a decir Necesario Pero Mira, ahí no estoy Hablando contigo Porque a veces Pones esto Y tienes más profundidad Que con más cosas Pero es que la profundidad Es que me pasa continuamente En que La profundidad Para mí Está en que Cuantas más Opciones Tienes Para que el usuario Pueda Jugar con ello Mejor 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 Que por eso Por ejemplo En World of Warcraft Se popularizaba mucho Los números Basados en los árboles De habilidades ¿De acuerdo? En Brujo Estaba el 4103 Y sabías perfectamente Que estaba basado En que en una rama Le ponías casi todo En otra nada Y en otra Dos o tres cositas Para pasar Y completar Y ya está Y aquí Simplemente Te lo dan Con unas ramas En colores Que a mí La verdad Me parecen simples Pero aquí combinan Aquí la combinan Si tienes un escudo levantado Cuando pegas Con la magia roja Haces un knockback ¿Sabes lo que quiero decir? Puedes tener más profundidad Pues al hacer que combinen Entre ellas Acabas teniendo más profundidad Que simplemente 40 habilidades Esto lo veo continuamente Los juegos de Paradox Lo veo continuamente Pero bueno Es una discusión aparte Me parece que no O sea Porque tengas menos cosas No necesariamente A lo mejor es más profundo A lo mejor tienes Esta cosa de que la combinas Entre ellas Usas esto Pones veneno Le das al rojo Pones el escudo A lo mejor A lo mejor se salva Mira lo que te digo A lo mejor este juego se salva Que llega el 22 de agosto Este juego llega el 22 de agosto Os voy a poner Ya sé que os gusta Como os gusta Ya llega el ¿Dónde la tengo? La tengo Ah La tengo aquí El 22 de agosto Llega el Immortus of Aveum Ahí está Ahí está Ahí está Perdón Estamos aquí Estamos aquí Mércoles 16 de agosto Hoy sale en CAE Para PC Mañana sale Muy bueno Lo recomiendo muchísimo Por cierto Lo puse aquí Porque fue el Indy que más llamó la atención Pero escúchame Es divertidísimo Micael Pero divertido Arrabiar Y además es que Lo que más me flipa De esta gente Que por cierto Lo entrevistamos en manual Cuña Guiño Guiño Lo que más me flipa Es que es literalmente El primer juego De muchos de ellos Que han salido de la escuela Siendo juniors Se han metido este juego Entre pecho y espalda Algunos ya venían De otros estudios De hecho Alguno con el que otro Viene de Sifu Mejor juego Ávido y por haber En todo el mundo Y te lo digo de verdad Divertidísimo ¿Has visto La peli del turismo? No, todavía no ¿Vas a verla? Sí, hombre Claro que la voy a ver ¿Tú vas a verla? ¿Sí? No, yo no ¿Y tú vas a verla, Pedro? Pues sí La señora Me la ha pedido Vi el trailer Con el de Barbie Y me dijo Me tienes que llevar Que aunque esto De los videojuegos No es lo mío Pero quiero Y claro ¿Quién se lo va a negar? Sale el de golas Sale el de golas Sale el de golas Sale el Orlando Bloom Y el David Harbour Que ¿Sabes lo que Me han recomendado a mí? Porque tengo algún colega Que ha ido a verla No voy a verla Porque es que Me niego O sea, yo me niego Pero que la experiencia guapa De ver Gran Turismo Es en una sala 4DX De estas Que los asientos Se mueven Que se mueven, ¿no? Claro Sí, sí, sí Y que te dan aire Y cosas así del estilo O sea, como si estuvieras ahí En el coche, ¿sabes? Que tengo colegas Que han ido a verla así Y está guapa la experiencia Pero luego ya No sé si Si vale la pena Entonces hay que verla así Y verla Entonces no vale Se va a ver un cine normal Claro Tienes que ir a verla ahí Para que los cines esos No sé dónde estarán En España Hay uno en Barcelona Porque hay uno en Barcelona Pero no sé más Pues esto es lo que se viene Mirad Estamos en el 16 de agosto Sale mañana El pedazo de port Que ha hecho TechTudeR de Redención Para PS4 y Switch Sale el Madem Sale el 18, Pedro El viernes Sale el Madem de este año Pero tú sabes que a mí Me importa más el béisbol Ya, es que te importa más el béisbol Pero siempre estás pendiente De que el Madem Es el FIFA de Estados Unidos Sí Siempre Aunque, ojo Vamos a ver Y tengo mucha curiosidad El tema de FIFA En Estados Unidos Que una vez en unas noticias Sacaste unas cifras De que FIFA se vendía bien Se vendía bien Sí Pues vamos a ver con el tema de Messi Allí como Ojo Y el crecimiento del fútbol Tengo mucha curiosidad FIFA en Estados Unidos Para este año Y luego tenemos Este El Immortal Solvabeum Es que literalmente Estamos hablando De que esta semana sale El Engarde El Port de Red Redemption El Port Mal Y el Madem El FIFA de Estados Unidos Y la semana que viene Ya estamos hablando Martes El Immortal Solvabeum Este Jueves Blasphemous 2 Blasphemous Viernes El juego de From Software Y al martes siguiente Sea of the Stars Pero si al miércoles siguiente Sale el Starfield No, no Este No está para descansar Este verano Oye La semana que viene La semana que viene Esto y a la GamesCon Hacemos Lo de Intentar streamear De allí Si no se cae Vale O sea Os pongo la cámara A ver a quien nos encontramos ¿Te imaginas Que nos encontramos A Kojima? A Kojima no lo sé Porque no sé Si irá a Kojima a Alemania Pero que te puedes encontrar Al más random Por allí De repente Yendo por esto Y te encuentras a Salt Lake Ola Eso estaría guapo O sea No, no Claro Pero que estas cosas pasan Yo sigo diciendo Que a mi lo que me flipó Un día fue salir Y verme a Yuji Así en una pared Y dije ¿Pero qué haces tú ahí? Digo coño De hecho me arrepentí De no pararlo Pero A ver ¿Qué sale? Dice José Yo me lío con el calendario Dice Hay tanta cosa Sabe tanta cosa Que joder Es que no es normal Es que esto no es normal Te apetece todo Es que me repito Que llevamos un año De agupa Un año Con trimestres Muy buenos Que no ha habido Un trimestre Que tú digas Un trimestre Que tú no digas Joder Que trimestre más Forojo A ver si viene el último trimestre Ahí es donde viene lo bueno Trimestres Con muy buenos juegos Y vete preparando El documento Para el cuarto No sé si tienes Ya el modelo preparado Tengo este Este Que iba a meter el verano Pero sin querer Llegué Hasta aquí Hasta aquí De tres es verano ¿Vale? Pero a partir de aquí Ya sin querer He metido septiembre Y uno de octubre Porque mira que cosa Es no verano Octubre Octubre tela también Es que Finales de septiembre Y octubre Es que no para La pasión de Cyberpunk Esto si se cumple El remake Que parece que no se va a cumplir El FIFA El nuevo Assassins El Pikachu El Forza El Horror of the Fallen La trilogía de Batman Para el Switch El Iron Way 2 El nuevo Sonic Marvel's Spider-Man 2 El nuevo Mario Que va a explotar esto Metal Gear Solid Master Collection El City Skylines Y el Iron Dark Es que claro Digo Paro de poner el juego Pero es que no se puede Baja 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 un poquito Que quiero ver finales de octubre No es eso Finales de octubre es esto Pues nada Ya está Es eso Ya dice Alan Wake Alone in the Dark Los juegos para Halloween Chavales Ya sabéis Eso para Halloween No y que Y que todavía te faltan Hay cosas Hombre Yo se lo he puesto a los tochos Claro claro No no y que te faltan cosas Porque yo estoy diciendo Que todavía queda Alguna otra cosita Que Que te quede para noviembre Ya en diciembre no tanto Pero que salga Y yo Sí perdón Hoy he metido esto ¿Qué has metido? A ver Hoy he metido esto Ah bueno claro El Batman Claro Está bien metida Iba a decir la broma De The Office That's what she said ¿Vale? Está bien metida ¿Vale? Pero Yo lo veo Mikael Me parece Correcto ¿Sabes qué es lo que me sorprende De todo este calendario? No da el dinero Dime Que este año Han salido juegos Que a mí me llaman muchísimo La atención O sea A menos a mí personalmente Hay De todo tipo Es decir Es que tú Yo lo siento aquí mucho Porque por ejemplo Hoy también sale el de Cosmic Wheel El del estudio valenciano De Constructing ¿Vale? Hoy también sale el juego Es que tú Ves este 2023 Y si tú a mí me dices Que este 2023 No hay Ni un videojuego Que te llame la atención Yo te digo Es imposible No te gustan los videojuegos Porque han salido Todos los géneros Habidos y por haber Ponte Netflix Y ponte a ver películas Exacto A lo mejor los videojuegos No son lo tuyo Lo tuyo Crack No por nada Sino porque Es que han salido Todos los géneros posibles Además De todos los tiers Posibles A nivel de calidad Desde auténticos ñordos Todo tipo de franquicias Todo tipo de franquicias Famosos Está siendo un 2023 Súper heterogéneo A nivel de publicación De videojuegos De lanzamiento Etcétera Que es que tú Llegó un New Year Que tú dices Hostia tío Es que Está siendo un año Hay de todo Hay de todo Hay de todo Si sale Phantom Liberty En Game Pass Las versiones de Cyberpunk Salen en Game Pass Pero es el país Oye creéis que Alguno le Te lanzo esta pregunta También Micael Perdón por interrumpirte Baldur's Gate 3 Es que Dábamos todos por hecho Que Zelda iba a ser El GOTY de este año AAA Es la pregunta Que la vamos a machacar Nacho Nacho El otro día El otro día No oigo nada Hace Hace una semana Sí Lanzo en Twitter Una primera opinión De Oye puede ser el GOTY Y tal No voy a decir Que alguien vino Como a medio burlarse Y decir Buah Que esperas Y Aquí Va a ganar el Zelda Por la fanaticada Y demás Me vino un poquito A medio corregir Y tal Pero Pedro Pero según avanzan los días La gente Está Más en mi opinión De que Ojo Que este puede ser Un tapado Muy Muy sólido Pedro Tengo amigos Que te lo juro Tengo amigos Que son lo más Hater posible A la hora de jugar A videojuegos Son ese tipo de perfiles Que cuando tú los escuchas Tú dices Lo mismo que ha dicho Antes Micael Que me ha gustado mucho La frase de Vete a ver Netflix Pues igual Dice Tío déjame ya En plan déjame Porque te estás quejando Juegas por moda No no Los libros son tus amigos Es como te estás quejando Te estás quejando De una esquina Que está mal Mala textura Ya por favor Déjame en paz Digo Digo déjame Tío todos hablándome Gente así Diciendo tío Baldur's Gate Es la hostia Esto es muy bueno Y claro cuando tú Escuchas hasta los perfiles Más críticos Ya decirte Esto es la hostia Ahora mismo Bueno acaba de salir Acaba de salir un tuit Hace 10 minutos Creo que ha sido PC Gamer Que ya sabemos Lo crítica que es PC Gamer Le ha dado La nota más alta En la historia De la publicación En casi dos décadas A Baldur's Gate ¿Le ha dado un 101 o qué? No no Un 97 O sea es la nota más alta Que ha dado PC Gamer En su vida No nunca Por encima de 97 Al menos En los últimos 16 años Acabo de leer Ha dado 96 o menos Hay mucho periodista En privado Periodista de videojuegos Que se está significando Y que te puede comentar Es decir Me parece Un juegardo Me parece Que ojalá fuera el ganador Del juego del año Por encima De Zelda Y demás 16 años Y que sería muy bien Para el mundo del videojuego Que un juego así Se lo ganara No solo por merecimiento Sino por dar Un poquito más De variedad Y no estar siempre Adorando las grandes sagas Porque para mí El Zelda Me ha parecido Un buen juego Pero La sensación que yo tengo Es que no ha causado La La gran sensación Del Zelda anterior A mí lo que me llama La atención De Baldur's Gate No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Para mí La ha causado La ha causado O sea Mira que soy un hater Del Zelda Pero yo creo que la ha causado Con todo el revuelo De las De las construcciones Y las mecánicas Del juego Todo Ha sido un fenómeno Social Otra En plan Otra vez Lo ha vuelto a ser Y la cosa es que Baldur's Gate También lo está siendo ¿Sabes? Y parece que Que es el que le va a luchar Galletas Pedro Y Miquel Ahora que tiene Miquel Todavía puesto el calendario ahí ¿Vosotros veis algún juego De los que quedan? No No hablo ya de eso Triple A Porque por ejemplo Yo Indy ya digo Que yo Yo abro Abro la parte trasera De mis nalgas Cuando veo Sea of Stars ¿Vale? Esto lo sabéis ya Pero Es que yo no veo Ningún juego En el calendario Que ahora mismo Que se puede meter en el goti Es que No, no, no Es que No, no, no Spider-Man 2 Lo van a nominar Spider-Man 2 Lo van a nominar Pero no Pero no lo va a ganar Ni de coño Yo el único Fíjate lo único que te digo Yo la única duda que tengo La acaban de decir en el chat Starfield Que Bethesda Ah, Starfield Que Bethesda te saque Claro, claro Que Bethesda te saque El título que tú digas Y yo, yo, yo Que locura Starfield Que puede pasar, ¿eh? Puede pasar Puede pasar porque Lleva mucho tiempo de desarrollo No creo que sea mejor que Baldur's Gate Ojalá Pero no creo que sea mejor que Baldur's Gate Esto va a ser como un melón Y Micael puede contar a veces Anécdotas de melones y sandías Sí, que están clarísimas Que tú lo puedes tocar Y le puedes dar así los azotes Al melón y a la sandía Pero hasta que no lo abres No compruebas lo bueno que te ha salido El Starfield es un melón Y una incógnita Es que es eso Que gente del mundo del videojuego te dice Hasta que yo no lo pruebe Para empezar el artículo No voy a saber Con lo que me enfrento Y no voy a saber Si voy a tener un marrón De Criticarlo En su justa medida O Criticarlo a tope Con todo lo que Se ha estado vendiendo del juego A mí es que hay cosas sintomáticas Pedro Que me hacen ver O me hacen creer Que con Starfield Puede haber cosas bien Y es que Bethesda Por ejemplo No para de decirle A creadores de contenido Y prensa Que pidan ya sus claves Desde hace ya tiempo Cuando Que quieras o no Vosotros lo sabéis Y además esto no falla Cuando un estudio Te empieza a decir Tú pides claves O sea No quiere decir No quiere decir Que porque ese entregante Va a ser mejor Ojo cuidado Pero Suelo haber La predisposición De eso Suelo haber Cuando tú ves una predisposición A claves A que te doy el juego A que no sé cuánto Es porque tú sabes Que Que hay cositas pulidas Que hay cositas seguras Hay confianza Esto es como cuando The Last of Us parte 2 Yo sigo diciendo Que cuando nos lo dieron Un mes y medio antes Además que no se me olvidará La vida Yo recibí la clave De The Last of Us 2 Y dije Hostia lo sobrada Que tiene que ir Sony Con el juego Para que te dé la clave Un mes y medio Sacas pechito Sacas pechito Claro Yo estaba diciendo Esta gente Tiene que estar De confiados con el juego A nivel de los Playtesting internos A nivel de los análisis De review internos Que se hacen Que además se pagan Una pasta por cierto Por ello Etcétera Etcétera Digo esto tiene que A ver Taco de buen feedback Para que te den esto Yo creo Yo creo que los 5 nominados Al GOTY de 2023 Van a ser Zelda Baldur's Gate FIFA O sea Final Fantasy Vale Starfield Y Spider-Man 2 Y Spider-Man Yo fíjate lo que te digo Final Fantasy 16 A mí me ha gustado Lo digo ya Le he metido 64 horas No es claro contendiente Pero tiene que estar nominado Tiene que estar nominado Nacho Ya pero Está siendo un año fuerte Yo he dicho los nominados Para mí también está Entre Zelda Yo el Final Es mi juego Porque Yo me lo he gozado mucho Yo lo he gozado Yo lo siento Y te digo una cosa Soy consciente De que ahora mismo O sea Bueno ahora mismo Ni hace un rato Ni lo va a ser Al acabar el año No va a ganar El juego del año Es contendiente Pero no puede ganarlo Con lo que hay Por ahí fuera Si solo hubiera salido En Zelda Aún a lo mejor Me lo pienso Pero es que El Baldur Gate 3 Ha metido un pepinazo Y yo lo estoy viendo ya El Baldur Gate 3 Como ganador ¿Howard Legacy? Howard Legacy Se ha quedado Los dejo fuera Tanto el Howard Legacy Como el Diablo 4 Voluntariamente No llegas a meterte En el Apulna Ni Diablo 4 Ni Diablo 4 Ni de coña Pues yo te lo metería Antes que un Final Fantasy Te lo metería Antes que un Final Fantasy ¿Howard sí le puede quitar El puesto a lo mejor Al Final Fantasy? A ver La pena de Hogwarts Legacy Y yo La sensación que tengo Es Cuanto antes salga Un juego a primeros de año Aunque cause mucha Expectación Y mucho impacto Según lo que va pasando A lo largo del año Con otros juegos Digamos que Como que se va diluyendo Y va quedando muy para atrás Y ahora vamos a estar Muy impactados Pues podemos decir Spider-Man 2 O podemos decir Starfield y tal Porque Nos va a impactar Más a finales de año Al Den Ring no le pasó El año pasado lo petó El Den Ring lo El Den Ring lo ha metado El Den Ring no es Hogwarts Sí, claro Es que Claro Es que también es eso Es que el Den Ring Es mucho el Den Ring Es mucho el Den Ring Sí, sí, sí Va a estar ¿En serio creéis que el Hogwarts? Este año va a estar guay A pesar de que venga Hueve diciendo Pero estos premios No, no, no ¿Por qué lo tomamos en serio? Si son una Son un cazondeo No sé qué Los indies Los indies No sé qué No, tío Pero joder Está guay Déjanos tener ilusión Déjanos tener ilusión Es lo que tenemos Tío Es lo que tenemos Y hay que jugar Con el ilusión Ya digo Para mí Va a estar entre esos cinco Las nominaciones De ganar Para mí va a ganar Zelda Pero lo de Es que no me lo estoy creyendo Lo de Baldurge Me alegro muchísimo A mí me está pareciendo Una cosa De verdad os lo digo Flipante Porque Una cosa bonita Bonita Sí, además que es eso Pero es que ya no Mira, el otro día por ejemplo Entiendo cuando la gente decía Tío, sí Ese es el mejor juego Valorado de Metacritic Pero tiene diez críticas Y yo lo compraba Es cierto ¿Vale? O sea Tirando de nuevo La nota numérica Que repito Odio los números Aunque hablemos aquí Yo mismo he estado diciendo Juego de seis Juego de siete Porque creo que es como Una categoría Para que la gente Pueda asociar o entender Yo odio los números Pero es que Igual que lo digo También al final Sabemos lo difícil Que es en prensa Y tal Tener las puntuaciones altas En muchos juegos Baldurge Ahora mismo Con 37 críticas ya Y 37 ya son Oye Yo creo que ya son Oye Que me ha encantado Que muchos periodistas Se han tomado tiempo Para hacer la review Es que Mira Es que es lo que Hace falta Aquí por ejemplo Los códigos se dieron Una semanita antes Aproximadamente ¿Vale? Cuatro, cinco, seis días antes Etcétera No te da tiempo Hacerte un juego Como este En cuatro, cinco, seis días Y explotarlo al máximo Y además Pues tómate tu tiempo ¿Qué es lo que te quiero decir? 37 críticas publicadas 97 sobre 100 ahora mismo Y cada crítica que sale De un medio nuevo Hoy creo que la ha sacado Por cierto Vandal Si no me falla la memoria Y creo que Vandal Le ha dado un 9,8 sobre 10 Lo han dicho en el chat Ahora mismo PC Gamer Acaba de decirlo Le ha dado la nota más alta En la revista En los últimos 16 años Prácticamente dos décadas Y tú tío Ves todas estas cosas Y de repente A mí lo que me gusta de esto Es que un juego Que al final llevan acceso anticipado Tres años Micael A precio completo A precio completo Y de repente Esta ultimísima versión final Que te han sacado Tío Le está gustando un montón A la gente Yo es que no paro de escuchar A la gente Yo todavía no lo he jugado Por desgracia Porque no tengo tiempo Y además Esto yo lo quiero jugar Bien Con tiempo Tranquilo Es decir Me voy a perder Con mi puñetero enano Dando vueltas Por un sitio Y llamándolo de todo Pero La gente que lo está jugando Es que no para De decirte Tío Es que las historias Que estamos teniendo Cada uno Es totalmente diferente Y tú dices Hostia Y tú dices Hostia Que guapo esto Eso me pasaba Me pasaba cuando jugaba Al Fallout A los juegos de Bethesda Con Con Mi amigo José Antonio Se ha hablado varias veces De él Le encantan los juegos de Bethesda Le encantó El Oblivion En el Sky Le gustó Fallout 3 Y Fallout New Vegas Y Fallout 4 Y tal Y cuando hablas De la historia A mí no me ha pasado eso 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 es Eso es Que estás hablando de videojuegos Con amigos Y dices Ah pues a mí no me pasó eso A mí me hizo No sé qué Hostia Pues a mí me hizo Hostia Como gusta Eso me encanta Tío Me encanta Pero bueno Os tengo que enseñar Lo que mostró La semana pasada THQ Nordic Que mostró Cosas muy chulas Muy chulas Muy chulas Pero antes Tenemos que ir al sorteito ¿Vale? Antes tenemos que ir al sorteito Estos regalos Si sois sus suscriptores Lo que os puede tocar Una consola Energy En a elegir Más unos Razer Barracuda Voy a ver quién se ha suscrito hoy Porque me ha caído a mí Una suscripción Me la ha regalado Me la ha regalado Que aquí Que es un crack No falla Llevamos 47 minutos ¿Cómo puede ser? ¡Vamos! Llegaban a Chomol A suscribirse Sirbogan Dale my call El factor milenario Dejando mi prime A ver si llegamos a full 4K Zayden Zabala Dice Nada Dice 59 meses ¿Qué vas a decir? Si eres un titán Hisoka Gracias por estos ratos maravillosos Si os quieren Nosotros también nos queremos Gracias Caquín Que le regalaba la suscripción A Laura Luna A mí Y a Pedro Muchas gracias Caquín Cómo tiras del carro Titán Neo Harkel Se suscribía 7 mesecitos Y Kugar 28 Muchas muchas gracias Oye dale a votar De suscribirse O por lo menos Reproducciones en Youtube Que nos vamos a llegar Que nos vamos a la puta Aquí os dejo Granada Youtube Por si acaso Aquí Aquí A ver si llegamos A 7.000 8.000 9.000 Reproducciones Reproducciones Por episodio Dejadnos vuestros comentarios En like Recomendándonos por ahí Todo eso Luego también os dejo Nuestra cuenta de X Yo os la dejo con el repost En el que os hablo O sea Sé que ya lo haces Por fastidiar Pero puedes llamarle Twitter todavía Por favor Os dejo el repost En el que En el que os hablaba Sobre cómo entrar al Discord Que tenemos para suscriptores Y patrones Yo creo que todavía No estáis preparados Para el día Que tengamos que poner X.com O algo así O sea que no estáis preparados Para ese día Me muero Y ese día va a ser El día que me pierda También te lo digo Solo hay que quitar El vídeo Desde delante Exacto Y el Y el Aquí tenéis El pato de FullHP Con las diferentes Membresías 8.000 16 bits 32 bits Y Master Race Y ya sabéis A partir de 16 bits Todos los días La más popular Todos los días Os dejo aquí un PDF Con el guión Antes de que empiece el programa Para que consultéis Las fuentes Que hemos consultado nosotros Escuchéis los vídeos Porque nosotros Nos ponemos en silencio Y las noticias Que no era tiempo A dar Y ahora sí Vamos a hablar de esto Resulta que Se presenta La semana pasada Llega THQ Nordic Y Presenta jueguecitos Yo os he traído Los cuatro Que más Más Llaman la atención ¿Vale? El primero de ellos Es Vamos Vamos Si llama la atención El primero de ellos Es Titan Quest 2 Han anunciado Titan Quest 2 El arso en el PI De mediados De la primera década Del 2000 Que sacó una expansión Titan Quest Sacó Inmortal Tron ¿Os acordáis? El estudio se fue a la puta Debido a la piratería Y años más tarde Ese estudio Formó El estudio Que hace Green Down Si jugáis a Green Down Ya habéis jugado antes En Titan Quest Decís Coño Es el mismo juego Obviamente Uno está en Grecia En mitología Y el otro no Pero el estilo De juego es el mismo Bueno Pues hace poco Hace unos tres años O así THQ recuperó La franquicia Titan Quest Le sacó dos expansiones Bueno Le sacó una versión En aniversario Le sacó dos expansiones Por la puta cara La versión aniversaria La regaló A los que teníamos El juego Que era para jugar En ordenadores modernos Le sacó dos expansiones Y ahora Para De momento no tiene fecha Tendremos Para PC Inner Gen Titan Quest 2 Hostia Que hype Me da más hype Que el Diablo 4 Te lo juro Que sí A ver Recuerda eso De hecho Las imágenes Que se han mostrado De gameplay Es muy diablo Y esto No lo digo en plan mal Al revés Lo digo en plan bien Lo digo en plan bien Porque creo que ahí Tienen público Ahí tienen mercado Y que le puede ir Mucho mejor Que en ese momento Hombre Es que la piratería Además salió A ellos los Dijo Mira Rembrandt Es de la puta Porque no sabéis Piratear el juego De la hostia Y yo Que lo pirateé Yo lo pirateé Súper culpable Porque tenía ¿Cómo? Pues con 25 años ¿Cómo lo voy a piratear? Pues Pues Luego cuando salió en Steam Compré Uno para mí Cinco para mis amigos Y se los regalé A todos mis amigos Esta es la mía Dije Ahí va Y le regalé Juego de expansión A todos mis amigos Ahí lo tenéis Todo lo que Eso Y mira Pues a lo mejor Gracias a que muchos Hicimos eso Luego recupero la franquicia THQ Y aquí tenemos el 2 Oye ¿Quién lo sabe? Ni tan mal Ni tan mal ¿Qué es lo que Que lo puedo decir? Ya te digo Titan Quest 2 Solo tenemos estas Cinemáticas Y llegará No se sabe cuándo PC y NES Gen No paro de decir Y perdón que te corte Micael Para terminar con Este Titan Quest Que igual que Es verdad que salen Muchos videojuegos En el mercado Actualmente También te digo Que la cantidad De jugadores que hay Y formas de vender El juego Ha hecho que muchos estudios Cambien por completo Y puedan obviamente Susistir de otra manera Antes hablamos de Engarde Tío Un estudio pequeñito De Montpellier Chavales que acaban de salir Engarde lo va a petar Lo va a petar O sea Lo va a petar Pues Lo mismo con Titan Quest Que quieras o no Hace un montón de años Esto era más impensable Y ahora en cambio Tú dices Hostia Lo mismo cuando salga este Pues si está bien el juego Lo peta en ventas Y solamente con lo que consigan Un Steam Le va de puta madre Luego tenemos Otro juego El próximo juego De South Park Aquí lo tenéis Se presentó en el THQ Este va a ser El próximo juego De South Park Que venía de hacer Dos Dos juegos de rol ¿Vale? Uno Uno con un medieval Y el otro de superhéroes Fantásticos ¿Vale? Y el próximo juego De South Park Pues no va a ser Aquí lo voy a poner la voz Eh No va a ser un RPG Lo siento Se llama South Park Snow Day Y va a ser un multijugador De acción cooperativa Para hasta cuatro jugadores Que llegan a los que vienen A PC y Miss Yen Que mala pinta Que mala pinta Mira Vale A ver Dos factores aquí El primero Es que Los anteriores juegos Single player Mola Obviamente da para Son buenísimos O sea Perfecto Para regalar a los niños A partir de ocho o nueve años No Para regalar a los niños No Sí No, no, no Los juegos de South Park No se regalaran a niños No Y luego Lo que hacen en esos juegos No es normal No se regalan de adultos Y luego Y luego siendo un cooperativo De cuatro jugadores Hombre El meme está En que estén los cuatro En Discord Charlando mientras juegan Y uno digan Matado a que O sea Que La gente Te doy una cosa La gente no sabe que es South Park Es buena Te lo prometo Hablas con gente joven Y no saben que es South Park No, la gente joven no lo sabe No lo sabe Es que se ha quedado ya como Cosa de Millennial El otro día El otro día A mí me dijeron La frase más dolorosa del mundo Que fue Yo no he visto a quien no hay quien viva Y ya eso Fue como No, no Claro Claro Ah bueno Pero que por eso te digo Que fue como Hostia tío Pero si Que son los memes Por favor de Vicenta Para matarlo Dos cosas Primero para el chat Los he jugado poco Los juegos Y he dejado que los chicos Los jueguen Con nueve Diez años por ahí Tendría el mayor Y demás Pero ya sabiendo Lo que es South Park Y eso de que la gente No sabía lo que era No sabe lo que es South Park Ahora No lo sabían hace 25 años Bueno, es verdad ¿Os acordáis de la película del cine? Sí Sí Pues también tenía un amigo Que siempre nos íbamos a ver Las películas de los miércoles El día del espectador Y no había mucho que ver En aquella semana Y le dije Mira, yo conozco a South Park Por internet Y tal Y está muy bien Y me dice Pero ¿Cómo me vas a llevar A ver una película así De dibujos animados? Porque mi amigo No sabía nada Y le dije Vente, hombre ¿Qué tal? Y claro Cuando después de ver la película Mi amigo salía todo despollado Porque la película Era tremenda Pero mi amigo tenía Ese esquema mental De decir Pero ¿Cómo me estás llevando A ver una película De dibujos animados? ¿Sabes? Era como South Park Era como Recogiendo testigo De los Simpsons Antes de que fuera La mierda que es ahora Pero Pasándose de raya O sea, literalmente Buscar Pasarse de raya Y bueno Pero bueno Más cosas Otra cosa que anunció THQ El Gothic 1 Remake Es lo que anunció Bueno En teoría Estaba anunciado Desde principios de año Iba a llegar Este septiembre Pero se ha retrasado Hasta el año que viene Llega a PC Inner Gen Ya digo 2024 PC Inner Gen Y esto han puesto Mucho énfasis En decir Ah, esto está hecho Con el motor del juego Acordaros Motor del juego Real Engine Acordaros Pero es una puta cinemática Que me importa Y digo Conjonas Quiero decir Aquí no se le ve Se ve como intenta Robar a unos Luego se acerca Una arena En la que sí Que están peleando Aquí se acerca Esta arena Veis aquí un poco peleando Pero no vais a ver Mucho más A mí que me digas Que esto es In Engine Claro O sea, quiero decir In Engine Si me has hecho Una cinemática Claro Yo lo que quiero ver Es como va cazando Hay jabalices ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero Los jabatos por ahí Y flechazos Como en los viejos tiempos Como en el recortes 3 El último Bueno, que hubo El 4 No hubo En la Arcania Es un maravilloso Y el último Que anunció THQ Fue Ya digo Que a mí De los que más me ha llamado la atención Los 4 que me ha llamado la atención Fue el Outcast A New Beginning Estoy hablando De la segunda parte Del original De 1999 Y luego Remake Este 2017 Pues Este juego Que llegará No se sabe cuándo Pues sin fecha Para PC y Nesgen Pues en esta segunda parte Vamos a tener Un jetpack Se parece ahí Un poquito a Lancer Pero Ahora lo veréis Ahora lo veréis Porque está muy bien Este juego Está muy bien Qué bonito Oye Qué bonito el paisaje Luego estará vacío Pero oye A los ojos entra Ahora vamos a ver Qué hay Míralo Míralo Ahora lo vais a ver ahí Cuando estén con las naves Es que lo de construir Mundos abiertos Yo sigo diciéndolo Se está haciendo Más mundos abiertos Por encima de las posibilidades Reales Es buena manera De decirlo Pero no porque No se puedan hacer Mundos abiertos Cuidado No Es que para hacer Un mundo abierto bueno Hay que currárselo mucho Porque si no Lo que terminas teniendo Es un mundo genérico Vacío Sin vida Y sin nada Y es que hacer Mundos abiertos Es que cuesta 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 mucho Y es difícil Míralo Dice Yo jugué al primero De salida En mi Pentium No sé qué A 10 FPS A ver Pensando que es 999 A 10 FPS No tendría A ver Es que este juego En la primera parte No aprovechaba Gráficas Así que yo calculo Que sería Un 200 MMX O un Pentium 2 Pero que Que este juego Ese juego Es el que más le gusta Que lo pone mucho Desde el Twitter A Fukui Fukui Hace propaganda De este juego Como si fuera la madre El 1 El 1 El 1 El 1 es fantástico En ese jare Me acuerdo Que también Lo idolatraban Y esto No, no Este juego A lo mejor Mola Mira, mira Se montan los bichos Y se va por ahí Y mira lo de las naves Y ahora le vas a ver Combatiendo las naves Pero esto que es Tío Esto es el Good and Evil 2 ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Está aquí Michael Ancer No estaba con las cabras Pues mira Estos son los 4 jueguecitos Que he querido rescatar Del Del TXQ Nordic ¿Vale? Y os voy a enseñar Lo de Batman Que si no No me llegáis El Batman La trilogía oficial Para Switch De forma nativa Aquí la tenéis Ha anunciado Warner Bros. Games Que Esto sí que es una movida Que este otoño En realidad es El 13 de octubre Es cuando llega La trilogía Arkham Asylum De 2009 Arkham City De 2011 Y Arkham Knight De 2015 Que retiraron de Steam Ese Así como todos Sus DLCs Llegarán El 13 de octubre Por cierto La tarjeta de Switch Solo viene El primero Los otros dos Te lo tendrás que descargar Por cosas de Bueno Porque hacer tarjeta Es muy caro Ya está No hay más Te lo puedes descargar Pues ya está Es increíble La estrategia Que te hacen Las empresas Para ahorrarse La tarjetita Que es más cara Es que al parecer Hay mucha diferencia Esto no es broma Al parecer Dice que los tiers altos De las tarjetas De Nintendo Valen una pasta Y aquí Os traigo aquí Claro No he podido evitarlo Os he traído una comparación ¿Vale? Comparaciones Este es el gameplay Como veis Es de la Switch Este es el de la PS5 Y vamos aquí Lado a lado ¿Vale? Tomad una vida de la mina Tienes que adivinar Que lado es La Switch Los que me digáis Que no noten diferencia Entre 360 FPS Morió ahora mismo Desplomaros en el suelo No me jodan ¿Habrá que tomarse Una vida de la mina Para jugar a este juego? Pregunto Pobre Switch Ya Algunos se prenderán a fuego La pobre Switch Está ya diciendo Por favor Dame una jubilación Vamos Jubilame ya Por favor Basta Basta Switch 2 Ven ya Llévame Seis años y medio De hardware Y lo que ha aguantado Y lo que ha aguantado Ese es el tema Lo que ha aguantado La mejor Consola de videojuegos Jamás hecha Es verdad Es verdad Es verdad Una consola de 1983 Es espectacular Es espectacular Pues aquí lo veis 18 Perdón 13 de octubre Otro que he tenido Que incluir la lista Nos burlamos mucho Juegasos Pero hay gente Que no ha jugado Y si tienen la Switch Sobre todo gente joven Y si tienen la Switch Enano pillaronlo Que se lo disfrute La gente de Switch Porque son juegasos El Arkham Knight De mi opinión Es flojete Porque es un mundo abierto Con demasiadas cosas Muchas cosas por hacer Pero el Asylum Y el City Me parece Para mi Asylum Me parece uno De los mejores juegos De superhéroes Que subiste O el mejor Posiblemente Tal cual Y para mi Puso también Las bases De lo que serían Después un montón De juegos parecidos Porque tu ves Spiderman Y Spiderman Bebe mucho Al final de eso Yo defiendo Origins Yo soy de los que defienden Que al otro juego De Batman Que le tienen hecho La cruz Porque no lo hizo Al final Rocksteady Etcétera Origins No es malo No es mal juego Yo no lo juego El Asylum Está bien Es de esos juegos Que marca Un antes y un después Y enseña las cosas Es como por ejemplo En Locarina of Time Enseña a hacer juegos De aventura en 3D Lo asumimos así Sistema de fijado Sobre todo Lo hizo muy popular El Batman Enseñó a la gente A como se peleaba En juegos de superhéroes Juegos de acción De tercera persona Y tal Yo me acuerdo Poner ese juego En mi PS3 Y decir Hostia que guapo Lo que estoy viendo O sea De decir Estoy jugando A algo diferente ¿Sabes? Algo ya Que te llama mucho La atención Creo que también te digo Que para mí Por ejemplo Me funciona mejor Asylum Que el Dark Knight Y demás Porque creo que El hecho de estar metido Dentro de lo que sería El manicomio Le sienta muy bien Es que para mí El que sea un espacio controlado Es muy buen espacio controlado Le da un toquecillo Un saborcillo Que el resto El resto es tan guapo Pero Vas a hacer más juegos No puedes repetir Hombre No puedes repetir Pero por eso digo Que el City El City todavía aguanta bien Yo recuerdo Que aguanta bien El Night Se pasa de rosca Se pasa de rosca Y además Le tengo un poco de Tyrrell Night Por el final Porque Porque da Da lugar a pie A Gotham Knights Que bueno A ver Yo le tengo Tyrrell Arkham Knight Porque salió tan mal Que lo tuvo Que lo tuvieron que quitar De Steam Pero el City No salió también Salió fatal Sí El City salió fatal Pero aún iba Pero es que El Arkham Knight El Arkham Knight Violaba a tus hijos Salió muy mal Violaba a tus hijos Y se casaba Con tus caballos Era espectacular Y lo tuvieron que quitar De la tienda Pero bueno Aquí lo tenéis Nativo para Switch El Arkham Knight Trilogy Jugarlo que sea muy bien A lo mejor Yo que sé Ganáis 7 u 8 dios trías Después Pero vale la pena Vale la pena Porque vais a disfrutar Vais a disfrutarlo muchísimo Y nada Hasta aquí FullHP Por hoy Hasta aquí Aquí estamos Aquí están Nuestros guapísimos patrones FullHP Ni tan mal Ni tan mal FullHP Ni tan mal Sería Ni tan mal Joder Al final Era un día flojillo De noticias No pero era día flojillo Para ti Yo te lo he dicho Al empeza Digo Hay cosas Hay cosas Entre noticias De streamer Y streamer Hay cosas Algo se puede hablar Algo se puede hablar La pregunta del día Es básicamente ¿Qué pensáis Que se ha tomado Naoki y Yoshida? Para decir lo que ha dicho Porque se le ve En la cena ¿Qué pensáis? Puede ser que ¿Qué será? ¿Qué tipo de alcohol Le gusta Naoki y Yoshida? Le gusta más el sake Le gusta más el vino occidental Ya sabéis que los En la entrevista estaba viendo vino tinto Occidental Sí, sí, sí Son mucho de ir a restaurantes ¿Te gusta la sensación de que es más de cerveza? En ese restaurante pides una cerveza y te despachan Sí, te dicen Venga, fuera Dicen Usted tiene que pedir un vino de 500 euros, hombre Sí Pero, ¿qué es? ¿Qué es el vino tinto? Esa va a ser la pregunta del día Hasta aquí Fue el tiempo por hoy Me ha acompañado Arrobita Don Pedro ¿Eh? Arrobita Nacho Suscribirse manual Un placer, chavales Y suscribíos La semana que viene desde Gamescom Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos desde Gamescom Sí, sí, sí Tú te vas para allá Y nosotros conectamos A ver cuánto dura el móvil Eso A ver cuánto dura Está conexión Me parece bien Y Arrobita Gallita se me dice Ahí estamos No marchamos Me gusta mucho que me entrejusta Me gusta, me gusta Luego, ¿qué pasa con YouTube? ¿Qué he dicho? ¿Qué has dicho? ¿He dicho algún improperio? ¿He dicho alguna parabolota? No, no, no No has dicho nada, ¿eh? No, no, no Está Gustar Está chévere, ¿eh? Y justa Ya me dirás tú Ya está Ya está, nada Nada Joder, no me digas que Que carburan y todos los El bot ¿Te imaginas, tío? La hostia Es una IA Y nos pilla los chistes Nos arruina Yo no lo descarto, ¿eh? ¿No lo descartas? Hombre, ¿que haya una IA ahí Pillando chiste? ¿En el futuro? Yo no lo digo Claro que por eso lo digo Yo no descarto nada Bueno, pues nosotros nos vamos en Barra Que nos sigáis en YouTube Nos sigáis en eso Sobre todo en YouTube YouTube Seguimos aquí Es importante Y nos vemos mañana Nos vemos mañana 17.00 Aquí en Barra Me vemos mañana Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao